¿De ídolo adolescente a padrastro acabado? Zac Efron había superado encasillarse, pero regresó a las comedias románticas. Así han sido todas las facetas que ha tenido como actor. Sin las películas de High School Musical, no sabríamos qué habría sido de Zac Efron. Su carrera despegó gracias a estos dramas adolescentes, en los que, como Troy Bolton, se robó los corazones de miles de niñas y adolescentes. Pensé que eran mis amigos, ganar juntos, perder juntos, compañeros de equipo. Muchos pensaron que sería difícil para él quitarse la imagen de Chico Disney. Pero poco a poco fue abriéndose paso en Hollywood. Primero lo hizo en melodramas como 17 otra vez, siempre a mi lado y cuando te encuentre. Aunque también salió en The Paperboy, película controversial en la que Nicole Kidman orinó literalmente sobre su torso. Si alguien va a orinar, lo voy a ser yo. A él no le gustan las extrañas orinándole encima. Vamos. Vamos, bebé. Después fue inevitable que Hollywood aprovechara la edad de Zac Efron para que se graduara de la universidad en el cine. Fue así como en 2014 protagonizó Vecinos, en la que su personaje estaba en una fraternidad. Y se la pasaba sin camisa y bajo efectos embriagantes la mayor parte del tiempo. Sus siguientes películas siguieron una línea similar, en la que los excesos y su musculosa figura eran el centro de atención. Como Música, Amigos y Fiesta, Mi Abuelo es un Peligro y Mike and Dave los busca novias. Pero tantos años en el gimnasio para Zac Efron rindieron sus frutos al máximo en Baywatch de 2017, donde se unió al famoso grupo de guardavidas. Luego Efron dio la sorpresa en The Greatest Showman, junto a Hugh Jackman y Zendaya, donde recordó sus orígenes como cantante y bailarín y demostró que, aunque muchos no lo crean, es más que una cara bonita. A partir de ese momento su carrera tomó un giro más serio, y así lo demostró en Extremadamente Cruel, Malvado y Perverso, en donde dio vida al asesino en serie Ted Bundy, y compartió créditos con Lily Collins. De ahí Zac Efron agarró vuelo e hizo El Poder de la Ambición y Llamas en Venganza. Pero donde sorprendió más fue en La Garra de Hierro de 2023, donde con una asombrosa transformación e interpretación, el actor cautivó al público y a la crítica especializada. Todo apunta a que Efron extrañaba sus orígenes, pues en 2024 estrenó dos proyectos que recuerdan a sus primeras películas, pero con un enfoque más adulto. Por un lado está la comedia Ricky Stanicki, junto a John Cena. Y por otra parte está un asunto familiar, comedia romántica al lado de Nicole Kidman, donde su personaje termina siendo padrastro de Joey King. ¿Será que su destino es ser el eterno galán de las rom-coms? Aunque cada vez más los fans critiquen su apariencia. ¿Qué es lo que provocas? Creo que es porque trato de impresionarte y no funciona. ¿Y tú? ¿Qué piensas de la evolución de Zac Efron en el cine? ¿Qué papel te gustaría que interpretara en el futuro? Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like. Y si llegaste hasta el final, comenta con un emoji de carita enamorada para saber que lo lograste. Esto fue Muy Pop y nos vemos a la próxima. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para enterarte de todas las historias de tus famosos favoritos.